Música Estamos casi seguros, desde el punto de vista arqueológico, que en la época ibérica, anteriormente inclusive en la época megalítica y quizás en el Paleolítico Superior, Montserrat fue un lugar de culto, un lugar en donde sus oquedades, sus cuevas, habían sido habitadas por tribus y sobre todo, en el caso de la cultura megalítica, por comunidades. Música Los lugares especiales, sagrados de esas culturas, casi con alta probabilidad, coinciden con el emplazamiento actual de las ermitas. Música Pero el fenómeno eremítico, el fenómeno anacoreta, empieza con los primeros años del cristianismo, básicamente con la dominación visigoda en Cataluña. Música El ermitaño es aquella persona que es exactamente la antítesis de lo visible y de lo mediático. Es un ser que se oculta para vivir en soledad en la naturaleza. Música La naturaleza nos oculta algo, hay algo oculto en la naturaleza, podemos mirar detrás, hay una dimensión oculta, en donde están los dioses. Música Pero lo importante del tema de las ermitas, es que, debido a su colocación, marcan los lugares energéticos de los antiguos puntos de Montserrat. Y por tanto, un paseo, una excursión a las ermitas, significa, con seguridad, encontrarnos con lugares altamente telúricos de la montaña. Música Música Música